Este triunfo creo que en lugar de que haya dos colores, como lo mencioné cuando vivimos por ahí buscando su apoyo, es de unidad, ¿no? Es de unidad, tenemos un gran compromiso con nuestra organización sindical, con el maestro Parícolas Callez Arroyo, con el profesor Gaudencio Hernández Bungos, de seguir haciendo el trabajo, seguir aumentando la unidad al interior de nuestra secretaría. Creo que en la medida que estemos unidos, seremos fuertes. Hay problemas en algunas áreas y lo más importante de todo, creo que es su voto de confianza para nosotros. Aquí no hay colores, aquí hay compañeros, aquí hay amigos y lo mejor de todo, vamos a trabajar juntos, queremos hacer un nuevo estilo de trabajo, queremos que cada uno de ustedes nos apoye y bueno, felicidades a todos.